Buenas tardes, hoy es el día 30 de junio Aquí estamos en el colombóromo San Marcos Con los pichones que van a competir este año en el Futuriti Chihuahua Eso es lo que estamos haciendo ahorita Ya los palomos tienen 10 días saliendo así al del palomar Ya no en aclimate sino que ya en la etapa que estamos esperando que se levanten Ya se levantan algunos En la mañana volaron más o menos unos 50 animales de los casi 90 que traemos Y pues andan muy bien Así los dejamos afuera que estén una hora y media aproximadamente Y aquí pues ellos vuelan y se ejercitan un poco Los traemos con un poquito de alimento, más o menos 18 gramos al día Con la idea de que no estén tan fuertes y de que no se nos alejen mucho Ya vamos a empezar a subirles un poco más la dieta porque ya tienen 10 días saliendo aquí Ya esperando de que en unos 15 días ya traigamos la parvada volando completo Ahorita más tarde cuando los vayamos a meter vuelvo a tomar otro video para que vean el trampeo de los animales Los seguiremos informando Hasta luego, buenas tardes